El tema de hoy es la recta si las ecuaciones de recta. Una recta, si recuerdas, era una línea recta. Que también era una asociación infinita de puntos. Esa es una recta, una línea infinita de puntos. Hasta ahora, pues hemos analizado todo lo que se construye con rectas. Con rectas y pues con otros tipos de líneas, pero así sin marco de referencia. Así como en el vacío, así aislado, lo hemos analizado. Hemos visto temas de esa manera. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo se acomoda todo esto dentro de planos cartesianos. Que pues los planos cartesianos los inventó este hombre, René Descartes, que son una manera nueva de ver las matemáticas, de analizar las matemáticas. Que pues, sí, igual ya has visto mapas cartesianos de este tipo. Pero los mapas cartesianos que veremos ahora, pues también vamos a usar lo demás. Que es, que pues son todas las partes del plano cartesiano. Ambas positivas. Positivas y negativas. Y bueno, pues vamos a aprender un poco los nombres de las cosas. El eje horizontal, también muchas veces llamado eje X, es el eje de las abscisas. Y el eje vertical, también muchas veces llamado eje Y, es el eje de las ordenadas. Este punto de aquí, en el centro del plano cartesiano, se llama origen. Y es el punto 0,0. Y cada parte del plano cartesiano se llama cuadrante. Y se llaman del 1 al 4, en orden contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el cuadrante de arriba a la derecha, es el cuadrante 1. El cuadrante de arriba a la izquierda, es el cuadrante 2. Y el cuadrante de abajo a la izquierda, es el cuadrante 3. Mientras que el último cuadrante, es el cuadrante 4. Que pues sí, también, estos cuadrantes, pues llevan de los signos pegados. Es decir, todos los valores en el cuadrante 1, van a ser positivos en su coordenada en X. Y positivos en su coordenada en Y. Y, por ejemplo, en el cuadrante de abajo a la izquierda, todas las coordenadas que se encuentren en el segundo cuadrante, van a tener su X negativa y su Y positiva. Y todo lo que se encuentre en el tercer cuadrante, va a ser negativo en ambos. Mientras que todo lo que se encuentre en el cuarto cuadrante, va a tener su X positiva y su Y negativa. Que pues sí, en X, a la derecha son positivos, a la izquierda son negativos. Es como una recta numérica. Un plano cartesiano es prácticamente, pues eso, una recta numérica horizontal y una recta numérica vertical. Desde donde, pues, usando números que indican las posiciones de un punto, se encuentran lugares. Por ejemplo, si decimos que un punto en la coordenada 2,3, esto es la coordenada en el eje X y esto es la coordenada en el eje Y. Y se separan por comas. Y localicemos este punto en el plano, pues viendo lo que nos indica en X, es decir, hasta el 2. Hasta el 2, hasta aquí. Y luego lo que nos indica en el eje Y, que es hasta el 3. Así que pues vemos dónde se juntan, que se juntan aquí. Y ahí tenemos nuestro punto. Así que así se usan las coordenadas, en un plano cartesiano. Y pues todo esto es muy útil, porque nos permite tener un marco de referencia desde donde analizar las matemáticas. Que es un marco de referencia más nuevo, más... Que pues valga la redundancia, que sí tiene referencia para analizar. Que pues generalmente en los planos cartesianos lo que se hace, pues son gráficas o así. Y pues sí es muy útil eso, porque en casi todas las disciplinas se utilizan gráficas. Y la geometría en planos cartesianos puede ayudarnos a analizar esas gráficas. Y que pues sí, de una recta, es la unión de dos puntos. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí este punto, que sería el punto 6,7. No, al revés, 7,6. Y el punto 2,2. Que para... Que la recta en este plano, pues sería así. O podemos prolongarla para decir que ambos son puntos en la recta. Y pues sí, de... Como ya mencioné, todo esto puede ser usado para representar muchas cosas. Por ejemplo, de... Bueno, antes de hablarte de eso, pues te menciono lo que es la pendiente. La pendiente... Mucha... Es siempre representada por la letra M. Y lo que indica esto, es como el valor de la inclinación de la recta. Que con... Que pues es con esta fórmula. Esa fórmula... Para esa fórmula ocupamos dos coordenadas en nuestra recta. Que pues vamos a llamar x1, A ver... x1, Y1. Y x2, Y2. No importa cuál nombre es de cuál manera, pero... O sea, si tienen que ir así, conectados esos dos valores. Los dos valores de cada coordenada. Para que... Meterlos en esta fórmula. Por ejemplo, en esta recta. Tenemos este punto del final de la recta. El punto 6,3. Y este punto... En el otro lado de la recta. Que es... Menos 3,2. Coma menos 2. Así que para sacar la pendiente de esta recta. Pues ya aplicamos la fórmula. Y pues para... Para... Que como dije, Si nombras... De cualquiera de los dos. Como x1, Y1. O x2, Y2. No importa cuál. Siempre y cuando sí sigas esto. De reemplazar bien la fórmula. Pero vemos que este es 1, X1, Y1. Y este es el otro. Así que... Pues con eso ya reemplazamos en la fórmula. Y como este es nuestro... X2, Y2. Pues lo metemos directamente a la fórmula. Porque no nos indica un cambio de signo. Aquí es positivo. Y luego vamos a meter... A ver, Me equivoqué. Ahí va la Y. Arriba van las Ys. Eso es muy importante. Para que se pueda salir el resultado correcto. Entonces la Y2 Ya la metimos aquí. Y vamos a restarle la Y1. Que es menos 3. Que pues es 3 positivo Multiplicado por este signo negativo Nos da menos 3. Y ahora la X2 Que es menos 3. Menos la X1 Que es 6. Pero multiplicado por esto Nos da menos 6. Y al sumar eso Nos da menos 5 Y menos 9 abajo. Que ya... Que ya simplificando Pues nos sale 5 novenos positivos De pendiente. Y eso es muy interesante Porque... Porque lo que... Porque nos va a salir Aquí Ahí hay 5 Y aquí hay 9 Si formamos ese triángulo rectángulo Nos va a salir que La pendiente Es igual a la tangente De ese triángulo Y esa es la pendiente Es como la tangente De cualquier triángulo rectángulo Que tenga hipotenusa La... La línea recta La recta Así que pues Con eso Se saca la pendiente Bien ¿Tienes alguna pregunta hasta ahorita? O si estás comprendiendo Todo más o menos bien Ok Ok Perfecto ¿Te he borroto esto? O... Bueno Te doy un minuto Para que termines de anotar Ok Perfecto Y pues ahora A continuación Ahora sí te voy a decir Algunos usos De que tiene todo esto Esto de aquí De... Por si no sabes inglés Aquí Bueno no sé si sepas inglés Pero aquí hice De... Ritmo de literariedad Que la literariedad Obviamente es de gente Que sabe leer y escribir De... Y pues esta gráfica Está basada en un plano cartesiano No más que Las escalas La escala En vez de ser 1, 2, 3, 4, 5 Como... Como acá De que la escala De esta gráfica En el eje X Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues va En décadas En años Y de igual manera El eje Y Son porcentajes Del 0 al 100 En vez de ser Igual Los números Del... Del 1 al 10 Así que pues Esos son las escalas De como... La manera en que representas Algo en una gráfica O la escala que usas Para poder Manejar tus coordenadas Que por ejemplo Que por ejemplo Todo esto De las pendientes Y así Puede servir Porque mira Entre aquí y aquí Es una línea recta Con la misma pendiente Que no cambia De aquí a aquí Es otra línea recta De igual manera En estos intervalos Así que con eso O pues ya puedes Ir analizando Cada parte de la gráfica Y puedes obtener Información O sacar conclusiones A partir de tus análisis Matemáticos Que pues aquí De esta gráfica Pues podemos ver Que aumenta Ha ido en aumento La literariedad En el mundo O sea Más gente sabe leer Y escribir Y Pero La literariedad Avanzó mucho En las décadas Entre 1950 Que es de aquí Hasta acá Y como los 1980 Y así Como hasta aquí Pero no viene Nivelado ¿Por qué? Porque ¿Cómo sabemos eso? Porque la pendiente Es mayor Es decir De la tangente De este triángulo Rectángulo Es decir Esto Entre esto Es mayor Que en los otros Periodos O también se podría decir Que la recta Está más inclinada La recta En ese periodo Más inclinada Que aquí O que acá La pendiente Es mayor Por lo tanto Está más inclinada Y pues Conclusiones Como esa Se pueden sacar Usando las matemáticas De estas gráficas Que por ejemplo Aquí traigo Otra gráfica Que supongamos Que una empresa Está vendiendo carros Aquí Los carros vendidos Y aquí Las ganancias Que obtienen Por cada carro Y pues Se pueden modelar Así Las cosas Y aquí Hay otro concepto Que es interesante Para estas gráficas Que es de importancia Que si prolongamos La recta No va a topar En cero Va a topar Como por aquí Arriba de cero Las ganancias Aquí está el cero Y Y donde se junta Donde pasa por cero En x Es decir Cuando pasa Esta línea No es En cero En y Es decir No está cruzando La línea En cero Como a cero No está pasando Por el origen Que pues Si hay algo De que Se puede ver En las ecuaciones De las gráficas Que ahorita te voy a mostrar Algo de esto De que Cuando las gráficas No pasan por el origen Del plano cartesiano Aquí hay otra gráfica Que es un poco más compleja Que es el clima promedio De Perú A través de los meses Como Ya mencioné Hace un rato De La gráfica aquí Se ve como una curva Ahí está Pero en realidad Si son muchos Muchos segmentos rectos Que se unen Muchos segmentos rectos Que van cambiando Ligeramente De pendiente Para poder Pues generar Esa curva Y pues obviamente Con lo de la pendiente Pues podemos analizar Cada intervalo Cada línea recta Chiquita Podemos analizarla Y si Y bueno Pues después Pues juntar todo Y pues ver Como es la gráfica En general O así Aunque bueno Eso ya es un tema Que creo que no No vamos a ver En este curso Pero si Esa es la base De un tema Futuro Bueno No sé en qué grado Vayas Pero Esa es la base Del cálculo Más o menos De que las gráficas Curvas Se pueden romper En rectas Más cortas Y bueno Aquí otro ejemplo De cómo sacar La pendiente Igual sacamos Dos puntos De nuestra gráfica Que pueden ser Por ejemplo Este O este Que puede ser O este Que pues Eso los elijo Porque son valores enteros De que Aquí es 6,4 Este es el punto 6,4 Y este aquí Es Menos 2 Menos 2,1 Pero Digo Menos 2,0 Pero no No es necesario Elegir valores enteros Se puede elegir Uno aquí O acá Pero Si generalmente Si es más fácil Hacer las operaciones Con valores enteros Pero bueno Vamos a elegir Por ejemplo Este punto Que es Menos 2,0 Y este punto acá Que es 6,4 Y con eso Ya podemos sacar La pendiente Que pues Por ejemplo Digamos que Este es X2,Y2 Y pues Ya empezamos La pendiente Es igual A la Y2 Que es 4 Menos La otra Y Que es 0 Sobre X2 Que es 6 Menos La Otra X Que Este 2 Negativo Se va a hacer Positivo ¿Por qué? Porque aquí Tenemos Un negativo Que está Multiplicando Otro negativo O que está Que restando Un número Negativo Pues es Positivo Entonces La pendiente Nos va a salir Que es 4 octavos Simplificando Eso Medio Y pues Con eso Ya sacamos La pendiente De esta recta De aquí Bueno Te doy Unos 30 Segundos Para que Anotes Esto De aquí De aquí Bueno, ya aquí iba a mencionar lo que ya dije, de que con dos puntos ya se puede hacer una línea recta. ¿Por qué? Porque los marcamos en nuestra gráfica y con eso los podemos unir. Y pues esta recta va a haber una ecuación que la genera. Y vamos a ver a continuación los diferentes tipos de ecuaciones que puede traer, que pueden ser usados para representar las rectas. Bien, esta es la ecuación general de la recta. Que pues con esto, aquí esta ecuación contiene como las proporciones generales que van a tener x, y y pues como la desviación adicional que van a tener representada por c. Y pues de esta salen las... Puedes sacar las otras formas de esta misma ecuación. O puedes ir a graficar. Bueno, la forma más útil de las ecuaciones es esta. Que se llama la forma ordinaria de las ecuaciones. De las ecuaciones de recta, en forma ordinaria. Así que con eso de... Con esta es la más útil, porque con esta puedes graficar. De solamente le pones un valor a x y ya te va a salir lo que va a tener y. Y pues para sacarla de la ecuación en su forma general, pues se usan estas equivalencias. Que la m es igual a menos a entre b y la b es igual a menos m menos b. Que pues vemos... Vemos cómo sale si despejamos en la ecuación original. B por y. Aislamos lo que tiene la y. El término que tenga la y. Y pasamos al otro lado lo demás. Nos va a salir a x menos c. ¿Por qué? Porque acá están sumando. Así que los pasamos del otro lado restando. Y con eso, pues ya se forma lo que... Se forma esto. Menos a x menos c. Y luego si despejamos la y, ahora sí completamente, pues nos va a salir y igual a menos a sobre b. Menos c sobre b. Y pues con eso, si te fijas aquí, esto menos a x menos b. Es esto de aquí. Por lo tanto se reemplaza con la pendiente. Y luego este menos c sobre b. Es igual a la b minúscula. Así que con eso ya te sale esto. Que por cierto, si te confundes un poco la suma, porque pues se eliminó el signo negativo, es porque no está multiplicando. Y como no está multiplicando, pero ya no es negativo, pues se va a sumar ese valor. Lo que significa todo esto es la m significa cuántas veces va a subir y por cada x. Y la b va a significar la desviación que va a tener la y respecto al origen. Que es lo que te decía ahorita. Por ejemplo, una ecuación 5... A ver. 2x más 3... Y igual a 2x más 3. Si reemplazamos ahí, de que decimos x es igual a 2, pues entonces nos va a salir 2 por 2 más 3. Que es 4 más 3. Que es 7. Que juntándolo con la x, pues nos va a salir de coordenada 2,7. Y pues haciendo esto, aquí está el 2, y acá está el 7. Ahí está. Está nuestro punto. Y para hacerlo más sencillo, pues la otra que vamos a reemplazar va a ser con 0. x es igual a 0. Más 3. Así que lo que te decía, si hay un valor en b minúscula, es decir, si hay un valor aquí, entonces la recta no va a pasar por 0, 0 en y, cuando sea 0 en x. Así que aquí nos va a salir 3. Es decir, nuestro otro punto va a ser 0,3. Y pues con eso, ya podemos trazar la recta. Que va a ser de esta recta. Y si nos ponemos a checar rápidamente, con este truquito que mencioné de dividir el cateto que esté vertical entre el cateto que esté horizontal del triángulo rectángulo. Que aquí hay 1, 2, 3, 4, 4 rectangulitos, y aquí hay 1, 2. 4 entre 2 es 2. Es decir, la pendiente. La pendiente que, que pues es lo que está acá en la ecuación. Así que con eso ya, pues por eso digo que esta es la más útil para graficar. Que pues si como ya mencioné, este valor de aquí va a representar cuántos números arriba o abajo en la vertical va a estar cuando la x esté en 0. Misma desviación que se va a mantener durante toda la la línea. Por ejemplo, si no existiera este 3, pues lo que saldría, la línea que saldría sería esta. Una línea paralela. Paralela a la que ya teníamos, pero que va a pasar por 0,0. Y pues esa es la diferencia que hace la b minúscula. La desviación que causa. ¿Qué pasa? Así que pues ¿con eso tienes alguna pregunta? ¿En vez de 0 en la x? ¿En qué? De que por ejemplo, nomás te sale otro punto que que muchas veces el 0 es simple porque pues se eliminan todas las x y nomás queda el lo que se llama la ordenada al origen que pues es la b minúscula. Por ejemplo, 2 por 4 más 3 que también uso valores muy chiquitas aquí porque está chiquita el plano está chiquito el plano cartesiano, pero pues sí se pueden usar valores más grandes. Y pues 2 por 4 es 8 más 3 más el otro 3 y no sale que va a ser 11. por lo tanto la otra coordenada va a ser 4,11 que pues también puede ser usada para para graficar. Aquí está el 4 el 9 10 más o menos ahí ahí hasta el tope de la página. Y pues sí te va a salir una línea más que va a extenderse más más arriba en y si usas valores más grandes. Así que la solución aquí sería usar la mejor forma de graficar es usando valores que estén dentro de tu escala o aumentando la escala que por ejemplo que vaya de 2 en 2 que aquí sean 2, 4 y así para que para que quepa más gráfica en menos espacio. Así de simple. Así que aquí ahora otra forma de las mismas de las mismas ecuaciones esta forma se llama ecuación punto pendiente voy a usar texto más ¿verdad? ¿por qué se llama así? porque va a usar un punto y una pendiente para sacarse que bueno el punto va a ser x1, y1 esas son las coordenadas que vamos a reemplazar esta x y esta y se van a quedar igual ¿por qué? porque van a ser lo que va las x y las y de nuestra ecuación las variables ¿por qué? y bueno y lo que también se va a reemplazar pues es la pendiente es decir esta m así que por ejemplo digamos que tenemos una pendiente de 1.4 y uno de los puntos por donde pasa es 4,7 entonces vamos a reemplazar y menos y1 que es este 7 es igual a 1.4 por x menos 4 que es este 4 de acá que como te mencioné en este tipo de ecuaciones la x y la y estas x y esta y pues solamente son de referencia para la ecuación no las vas a reemplazar y y1 y x1 esas sí son lo que vas a reemplazar por los valores de una coordenada así que con eso pues ya nos sale y menos 7 es igual a 1.4 x menos deja rápidamente uso el calculador para sacar eso menos 5.6 así que lo que toca ahora es pasar todo de un mismo lugar a un mismo lado que sale que es decir 1.4 x más y menos 7 más 5.6 y aquí como ya no queda nada de este lado lo igualamos a 0 y con eso pues ya solamente sumamos menos 1.4 x más y menos 1.4 igual a 0 y con eso ya sacamos la ecuación general y con la ecuación general pues ya podemos sacar las otras ecuaciones o podemos ya sacarla que por ejemplo si queremos graficar ya mencioné que lo más útil era sacar está acá la ecuación en forma ordinaria ¿por qué? porque la y queda sola y ya no más reemplazas x bueno pues podríamos hacer esto de hacerlo de la forma general para pasarlo a la forma ordinaria y con eso ya ya poder pues resolver un problema por ejemplo que bueno y obviamente también para pasarlo de para pasarlo de forma general a la forma punto pendiente se usa lo que ya mencioné el que la m es igual a menos a entre b a ver uy a ver déjalo un proyecto otra vez que por ejemplo supongamos que tenemos una una ecuación que sea así me la estoy imaginando 5x más 3y menos 4 que es igual a 0 y bueno ya sabemos que la pendiente es igual a menos a entre b que si recordamos las letras de esa son los valores por los que se multiplican las x y las 10 por lo tanto m es igual a menos 5 tercios así que ¿qué se va a hacer ahora? ah de ah no te quedas creo que ya me equivoqué deja checo mis apuntes un segundo un segundo no te quedas no te quedas no te quedas lo que se va a hacer Bueno, más bien en vez de despejar, ya lo tengo, sería de, pues sí, básicamente es sacar la ecuación en forma ordinaria y pues sacar un punto que para luego reemplazar, de, luego ya de reemplazar, pero bueno. ¿Tienes alguna duda? Bueno, de, a ver, por ejemplo, saca la pendiente de esta recta. Así de práctica, saca la pendiente y ahorita lo hacemos los dos el problema. Saca la pendiente y la ecuación en su forma general. Saca la pendiente y la ecuación en su forma general. Gracias. 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 Gracias.